¿Había estreno el cajito? Mira ¿Ven? Muy buenas a todos Aquí estamos en el lago Castilleiras Cerca de Pontedra Mirad que casita de aquí Esto se llama la casa del lago No vive nadie, no, pero... Porque pagaría yo con una casa así Buah, con su chimenea y todo Y aquí el lago, que es pequeñito Mirad los colores otoñales Es pequeñito, pero... Un poco está tan mal Tiene peces, ranas, patos Mirad que en todos No está la casa esa, eh Joder Si todo esto fuera mío, tú Lago incluido, madre mía Y este es el regato que Llena de agua Y mantiene el agua limpia El lago Castilleiras De hacia el lago de ahí Y todo de especies autóctonas Aquí no veréis ni... Ni un solo... Ni un solo eucalipto Que es una especie indasora Aquí solo especies autóctonas Ahí arriba el chulo Y aquí un bosque de castaños Las castañas por el suelo Ya es opoca Mirad las nuevas adquisiciones De oferta De porvillage Toma ahí propaganda Esta bolsa de tubo superior Con una capa impermeable Que se extiende hacia aquí Y se queda impermeabilizada Muy pequeñita Pero aquí para llevar la cámara compacta Y... Una multiherramienta Pilas Poca cosa Pero aquí una bolsa impermeable De Topic Grande un litro Ahí llevo todas las herramientas Hasta un bombín así pequeñito Para pálvula fina Que polla Este pape no es puño Esta ha sido la cafrada del día Y ahora tengo los pies mojados. Ahora me he puesto de pie aquí. Vea que caballo. Pues esta bolsa es muy práctica. Sin cremarrías ni hostias. Un simple velcro. Si llueve. Le meto la funda por encima. Que encima es reflectante. Y ya está. 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 Me voy a bajar con cuidado. Y ya está. Y ya está. Para estrenar esto. A ver qué tal. A ver si cumple su función. Ya os contaré. Joder. Y ya está. 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 Unos monociclistas. Unos colgados. Unos más que otros. En fin. Claro que aquí cuando llueve en Galicia. Cuando llueve fuerte. Cuidado eh. Son chaparrones así cortos fuertes. Pero joder. Madre mía. Meno mal que aún no hace el frío frío. Que suele hacer en diciembre, enero. Sobre todo febrero. Pero guau. Me voy a fugir hacia abajo. Que está esto bastante tupido. Y nada. Voy a esperar. Joder. Con tanta agua que está cayendo. Me están entrando ganas de mear. Así que voy a mear. Eso no para. El chubacero bien. Pero. No sé. A ver si. Que paro un poquito. Hombre. Que quiero subir un segundo. Y ya estoy arriba casi. Del mirador de pastoraliza. Y ya baja la marina. Y para casa. Estoy ahí para comer churrasco. Joder. Pero mal que. Lo que digo. Que no hace frío frío todavía. Hombre. Calón no hace eh. Desde luego. Pero bueno. Voy en bici en movimiento. Si estoy mucho rato aquí parado. Voy a enfriar. Bueno. Ya está parando. Ya parado. Joder. Lo que digo yo. Los chaparrones. Súper fuertes. Que duran poco. T miden. Lo que digo yo. Bueno. Se, lo que lo Ya esta, no es un puente. Mirad a través de las gafas tú, con estos cristales parece que salga el sol. Se está poniendo feo otra vez, así que no sea que caiga otro chaparrón, voy cagando leches para el marín, para abajo. Luces, luz detrás, la que niebla, vaya día tú. Gracias. 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 Gracias.